Este mes en Disney Cinemagic, High School Musical Total. Vibra cada sábado con todas las películas de la saga musical que se ha convertido en fenómeno. High School Musical, la película donde empezó todo. High School Musical 2, un verano inolvidable para los Wildcats. Y el momento decisivo, el estreno de High School Musical 3, fin de curso. Una nueva vida a punto de comenzar. High School Musical Total. Cada sábado a las 9, una nueva entrega del musical Solo en Disney Cinemagic. Disponible en los principales operadores.